La importancia de darle el uso sustentable al agua en todas sus modalidades de aprovechamiento, entre ellas la acucultura y pesca. En este sentido, señor secretario, ¿qué han hecho ustedes como secretaría para darle el uso sustentable a este recurso? El uso del agua aquí en Hidalgo creo que está tomando una relevancia muy importante, tanto en la sierra como en el valle. Hoy, Hidalgo, gracias a los programas de acucultura, se están instalando nuevos centros de producción. Existen muchos arroyos, muchos manantiales que hoy se están utilizando de mejor manera. Se están revistiendo muchos canales principales y muchos canales menores. No con la rapidez a veces que quisiéramos, pero esto permite ahorrar desde un 40% hasta un 50% de agua.